RIPAPELISPOR 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 ¡No! ¡12! Para que las finales se pongan a frías tampoco Aquí está el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez, mena! Buenas pronuncias del Mario, gracias. ¡Esa es el peso más alto! ¡Mena, mira! ¡Mena, mira! ¡Mena, no va! ¡No le va a toda el equipo! ¡Vá, caraj! ¡Mena, mira! ¡Col! ¡Mua! ¡Mua! ¡Col! ¡Vá, caraj! ¡Mena, mira! ¡Mena, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!